...a las 13, acá, por AM1460 Radio Contacto, con la gran transmisión de Platense Central Córdoba de Santiago Orestero, con mis relatos, los comentarios del señor Feliz Mangino, y en vestuario se estará el bro, el señor Luciano Plosa, con la gran posición del señor Gonzalo Tuxi, en la operación técnica Javier Piscicelli, por la Radio Libre del Oeste, AM1460 Radio Contacto, a las 13, Platense Central Córdoba de Santiago Orestero. Nos encontramos con el programa el próximo sábado a partir de las 20, acá, por supuesto, en la Radio Libre del Oeste, con más contacto con el ascenso. Chau, gracias por todo.